En la mañana del 19 de septiembre de 1985, el peor terremoto de la historia de México asoló la capital del país. Muchos de los edificios se derrumbaron durante los tres minutos que duró el temblor de tierra. Miles de personas quedaron sepultadas bajo los escombros. Las operaciones para socorrer a las víctimas se vieron dificultadas por los daños que también sufrieron los hospitales de la ciudad.